Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Aquí hay sus cunas, pero hay que crezcan un poquito más. Los Moisés, aquí está Emi. Está dormida. La camita de Pau, que está aquí conmigo. Aquí está. Y luego ahí está eso, su difusor, para que huela con el cuarto. ¡Muera! ¡Ay, qué belleza! Es un cambiador, con todo ahí listo. Está lindo, ¿no? ¡Ay, mi bebita, se lo muera! ¡Multimedia 7! ¡Multimedia 7! ¡Multimedia 7!